qué sopa mi gente miren mi camisa roja, adivinen de dónde es es el carrito de hoy vamos a una vuelta manejando esta ponchera de carro, miren ese es el radio que les decía me hace un rayecito, lo que han encontrado son las bocinas que deben estar por algún lado aquí, ahí está la bocina ve, está una, está otra esto no se quiere, ah mira ve, para cargar el celular obviamente no podía faltar un tweet, aire acondicionado, touch top, la palanca de cambio, aire acondicionado tiene un par de venas de arriba que no sepa que son unos botones que no han apretado, ni quiero apretar su visera, son roof que les dije, retrovisores estamos bien, check un carro completo, compacto y lo mejor de todo es cero gasolina, cero, he consumido como 20% de la batería, yo creo que comenté un pesadito este es el que maneja el carrito para acá todos los días y les trae alegría a costa del este así que saquen su plata, bajen y muévanse que me voy a llevar todas las empanadas yo ¡Gracias!